La noche del 2 de abril de 2013 quedará para siempre en la memoria de los vecinos de la ciudad de La Plata. Llovieron casi 400 milímetros en menos de cuatro horas. Y las consecuencias fueron trágicas. Casas destrozadas, gente arriba de los techos, objetos destruidos, autos flotando, muerte y desolación. Y esa jornada acercó, como nunca antes, la universidad al pueblo. Empezó a entrar agua, cuando quise acordar, empezó a entrar mucha agua adentro de mi casa. Y al término de 40 minutos tenía el agua por la rodilla. Empezamos a subir diferentes cosas pensando que iba a terminar ahí el agua. Pero nada, una hora después tuve que subir a mi mamá, a mi tío, a mis perros y a mis hermanos arriba del techo. Porque el agua había llegado a dos metros. A partir de ese momento empecé a recibir ayuda, primero de la gente, de mis vecinos. Y me contactaron acá de la facultad. Yo hacía un año que había empezado a estudiar. Y me contactaron los chicos del Centro de Estudiantes, Rodolfo Walsh. Y se acercaron a mi casa y me brindaron, la verdad, un montón de ayuda. Desde agua, atención, ropa si era necesario, colchones. Bueno, todo lo que no solamente yo necesitaba, sino también la gente de mi barrio, los vecinos. A 10 años de la inundación, no quedan dudas que cambió la historia, tanto en la Ciudad de La Plata, como en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Emergió una universidad al servicio del pueblo y el Estado Nacional se hizo presente frente a la tragedia. Miles de jóvenes militantes acudieron al llamado de ayuda y se comprometieron para asistir a quienes estaban sufriendo. Cuando se fue el agua, quedó a la vista la fuerza de la organización y la solidaridad del pueblo. Porque nadie se salva solo. Porque la patria es el otro.